Desde la carretera El estado del mundo al lado Y su grupo ¡Eres el Azul! ¡Azul! ¿Cómo lo ves? Tu espíritu y tu tarta Después de mucho tiempo Acostaba a abrir el sombre Y me puse a llorar Tu espíritu y tu tarta Después de mucho tiempo Acostaba a abrir el sombre Y me puse a llorar En tu tarta Me dices que no Que lo nuestro Ya se terminó En tu tarta Me dices que no Que lo nuestro Ya se terminó Para siempre Te he perdido Ya que sé En mi vida Para siempre Te he perdido Ya que sé En mi vida Me dices que no Me dices que no Obetween Yo no puedo llorar Al saber que ya Me sirve Que al de ser de mi vida Ni serás sin ti Sí, Te voy a llorar Te he recibido en tu carta, después de mucho tiempo Ando en la tapa y el sombre, y me puse a llorar Te he recibido en tu carta, después de mucho tiempo Ando en la tapa y el sombre, y me puse a llorar En tu carta me dices que no, que no es nuestro, ya se terminó En tu carta me dices que no, que no es nuestro, ya se terminó Para siempre que te he perdido, ya te sé, terminó Para siempre que te he perdido, ya te sé, terminó Para siempre que te he perdido, ya te he perdido, ya te he perdido Nunca la Marina La Estación Juntas Chusita Tana Santanita Lumbar ¡Gracias!